Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a los niños Júquate de Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respetó No le pegue a la negra No le peguen a la nena No le peguen a la nena Chapa la calle, no le peguen a la nena 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 No le peguen Y con ustedes, Charito de Castro Vamos a ver que le peguen a la nena Que el alma, que el alma, que el alma Que el alma se me revienta No le peguen a la nena No le peguen a la nena Porque el alma se me ha quitado y fiela No le peguen a la nena El chombo lo sabe Y tú también No le peguen a la nena